Si deseas mantenerte informado de las nuevas ofertas que estamos preparando, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. En esta ocasión te mostramos esta casa en venta, muy adecuada para personas que están pensando retirarse o adquirir un lugar para tiempos necesarios de descanso y para vacacionar. También la puedes rentar durante el tiempo que no la estés utilizando para generar un ingreso extra. Está ubicada en Costámbar, Puerto Plata, a pocos minutos de una hermosa playa. Totalmente amueblada. El precio de venta es de 170 mil dólares. Está cerca de restaurantes y supermercados. También tiene muy próximo un campo de golf y una cancha de tenis con seguridad privada 24 horas. La casa es de tres habitaciones, con sala, dos baños, cocina amplia, terrazas en el primer y segundo nivel con todas las comodidades. Si necesitas más información sobre esta u otra propiedad, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para servirte. Que la pases súper bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.